Música Sí, el banco de fomento actualmente nos ayuda mucho, ya sea para hacer nuevas plantaciones, para hacer las limpiezas y también para los abonos. Es muy ágil en esto, sí hay ayudas. Entonces, que sigamos adelante, que no desmayemos, que sembremos buenas zafes que no sean propensas a estas enfermedades. Así, pues, lograremos buenos resultados. Sí, he trabajado ya desde unos 15 años, más o menos he trabajado. Y en la actualidad, pues, tengo un crédito en convenio con el MAGAP, este crédito del 5% para 7 años plazo y con 3 años de gracia. Este crédito lo veo con muchísima ayuda, es una ayuda muchísima. La primera vez en la vida, porque nunca hemos tenido como hacer estos años este crédito tan bueno. Más antes yo sacaba créditos en Zumba, en el banco de fomento, pero ahí eran otros créditos del 10.5. Más antes era un poco más altito, pero yo he trabajado siempre con el banco. Pero hoy estoy mucho más agradecido con este crédito, más bajo, en convenio con el MAGAP. Bueno, el banco de fomento como entidad financiera y de apoyo gubernamental estamos apoyando con nuestros créditos que están en el orden del 10% en el segmento productivo y del 11% en lo que es las microfinanzas. Y en lo que fue el convenio Banco Nacional de Fomento y MAGAP, al 5%, que es el que mayor beneficio adquieren nuestros clientes. Así mismo, mantenemos un contacto directo con nuestros clientes. Con el banco hicimos, el crédito era 3.500 dólares por hectárea, lo cual son 13 hectáreas aquí, serían 10.500. Los desembolses, vamos en el segundo desembolse y de aquí falta el tercer desembolse, pero más bien esto ya viene para mantenimiento. Preparar un poco el terreno, como usted lo ve, hay que picar la madera, aquí es todo el jornal y es lo que más se va el dinero. Después lo que es limpieza ya no. Y invertir también una parte en comprar la máquina, la desmalezadora, porque no hay mejor que inversión una máquina, porque el agricultor si va a la parte técnica tiene que pensar hacerlo, parte técnica y mecanizarla la agricultura para poder avanzar. No mezclamos el café mientras no lo catemos, mantiene un código hasta la exportación. Se va completando los contenedores para tener un sistema de trazabilidad y después no tener problemas con los importadores. Aquí lo que recibimos es el café pergamino seco. Sí, podemos ver acá, viene, la gran mayoría ya viene en esta calidad. Tú puedes ver es un café totalmente de excelente calidad, sin defectos, sin residuos, sin basura, sin nada. Y nuestro nicho de mercado es el café gourmet, entonces en eso sí nos preocupamos bastante para tener el café de la mayor alta calidad. Precio diferenciamos de acuerdo a la calidad. Tenemos un precio estándar, 180 dólares para un café orgánico y 170 para un café convencional. Cuando le hacemos el rendimiento hay productores que tienen, les rinde más café exportable, tienen mejor precio y otros productores que tienen no hacen bien el trabajo, el precio por ende es un poco menor. Después de esto pasamos al laboratorio de calidad en taseo y de ahí si un café da 84 puntos en taza, les reconocemos 40 dólares adicionales y aseo en orgánico y convencional. 300 familias y bueno, 2013 se hizo un trabajo muy importante con el BNF para reactivar la caficultura. Lamentablemente también ahora tenemos el problema con la arroya. Sin embargo, esto sí ha permitido reactivar la caficultura. Hemos hecho cerca de 800 mil dólares colocados en créditos en el convenio con el MAGAP BNF y las organizaciones. Entonces creo que también parte de los frutos de esto es con este financiamiento que tenemos.